Solo necesita tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto FIFMEX. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-472-1473. Comercializador Aero. Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo, ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla. Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen. Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Mundo Refacciones Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24-7472-0893. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Radioinformativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Yo sé que mucha gente piensa que es un cuento nada más, pero yo les pregunto algo. ¿Por qué creen que la Biblia es el único libro que no se ha acabado? Han desfasado otros libros de otros autores muy buenos, incluso profetas bastante buenos, pero ninguno ha sobrevivido a todos los años que han pasado, milenios incluso, pero más a los ataques. A los ataques que ha sido objeto la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque existe, porque la Biblia tiene el Espíritu de Dios, la esencia de Dios y está protegida. Es palabra protegida. Y por eso es que cuando la leemos y cuando le pedimos, yo les recomiendo a ustedes que cuando tomen su Biblia, primero le pidan al Espíritu de Dios. Radioinformativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla ¿Por qué? Es tan bondadoso Dios y tan misericordioso, que incluso lo hace así, para que aún así, aún por falta de entendimiento, también nos podamos salvar. Imagínense el amor de Dios. Entonces, ha sobrevivido...